¡Suscríbete al canal! En una ocasión hemos montado en bicicleta por las carreteras abiertas a la circulación automotor. Hemos afrontado los peligros y riesgos de movilizarse entre toda clase de vehículos pesados o livianos y de ser víctimas de abusos de uno u otro conductor imprudente. Sea un deportista aficionado o un profesional de alto rango cobijado por la UCI, los peligros son iguales. Cuando se hace un entrenamiento constante con mayor exigencia, mayor grado de concentración y más velocidad, se aumentan también los riesgos. Por lo tanto, se deben aumentar las precauciones de igual forma. No es lo mismo el desplazamiento de un corredor en una bicicleta de ruta, erguido sobre la dirección y con la vista al frente, que un ciclista en una bicicleta especial para crono, las denominadas cabras, mucho más livianas e inclinadas, y con el conductor prácticamente acostado sobre el manilar, con un ángulo reducido de visibilidad y con menos probabilidades de reacción ante algún peligro repentino. Por consiguiente, los acompañamientos deben ser permanentes y como mínimo, un vehículo guía adelante siempre debe marcar la ruta y otro en la parte posterior para evitar algún atropello. Esta es la más elemental norma de seguridad a seguir en los entrenamientos en un conjunto profesional que se respete. Es mejor tener los cuidados respectivos al circular por una vía abierta y tomar las medidas de seguridad que se requieran para no tener que lamentarse después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!